¡Rico! 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 Esta cumbia se baila al calor de las velas. Esta cumbia se baila con los brazos extendidos. Esta cumbia se baila con esperma y tamores. Esta cumbia se baila con todo el corazón. ¡Gena! ¡Para ti, Claudia! Ay, esta cumbia mía, la que siempre canto, la que siempre llevo en mi corazón. Ay, yo quiero gozar, quiero amanecer, quiero parrandear con la cumbia mía. ¡La diferencia! ¡La cama! ¡Gracias! 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 Gracias.